Luis Fernando Patiño Luis Fernando Patiño Luis Fernando Patiño Luis Fernando Patiño Todavía tengo toda mi esperanza en ti Sigue vigente y con la misma adoración Y tus recuerdos todos perduran en mi Llevo tus besos dentro de mi corazón La culpa no es mía ni tuya virgencita Que te está queriendo con toda mi fuerza La culpa es del creador que te hizo tan bonita Dulce y tiernecita y con tanta belleza Eres la muñeca de mi adoración La mujer que siempre está en el alma mía La mujer que siempre está en mi corazón Y tiene mi vida llena de alegría La mujer que siempre está en mi corazón Y tiene mi vida llena de alegría Elvira Álvarez y Naira Patricia La mujer que siempre está en mi corazón Y tiene mi vida llena de alegría La mujer que siempre está en mi corazón La mujer que siempre está en mi corazón Gracias.